Bienvenidos, esto es Pepa hasta el aire. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Pepa hasta el aire. Qué bonito esto, bonito cuando está bonito. Frases de boca. Oigan, estoy súper contenta porque tenemos un tema que creo que nos puede ayudar muchísimo a ir identificando hacia dónde nos vamos a dirigir en el tema de la sexualidad. Hay muchas personas que están muy interesadas en ir creciendo tanto en información como en productos, asimismo también en cuanto a, digamos, gustos o intereses en la temática sexual. Y este episodio va para todos ustedes. Antes de adentrarnos en el tema propiamente, te quiero dar las gracias por estar aquí nuevamente conmigo, con todo mi equipo precioso de Pepa hasta el aire. Muy contentos porque, cállate, la estamos rompiendo y estamos muy, muy agradecidos porque ustedes son parte principal de esto. Gracias también a Multimedios por permitirnos estar aquí. Y dicho todo lo anterior, iniciamos con el tema porque hoy estaremos hablando, como bien lo viste, de los trends sexuales. Sí, sí, sí. Todas esas tendencias como lo que está de moda, pero en el tema y en el tono sexual. Porque no nada más se trata de ver qué es lo que en el fashion o en la belleza o incluso en el hogar, en este, no sé, como en los juguetes de los niños hay de moda también. ¿Por qué no hablarlo? En todo lo que está, lo que está representado en sexualidad. También hay modas y también hay muchas tendencias. Vamos a empezar con uno de los puntos que, por lo menos a mí, me preguntan un montón y estoy súper de acuerdo con que está súper en tendencia. Y es hablar de un juguetito en particular llamado... Succionador de Clipo. No te pases con este juguetazo. Yo siempre que les platico acerca de este particular juguete, les dejo claro. Primero, considero que no hay mujer que pueda resistirse a tener un orgasmo con él. Así de potente. Y también hay que mencionar, no hay boca humana que pueda recrear esa succión. Porque no es una succión como tal. Cuando hablamos del succionador, yo no quiero que se imaginen que es como aquellos pescaditos que están limpiando las peceritas, ya sabes, que están así... Creo que se llaman plectos. Tomos o algo así. Aquí mi buen Uriel les va a dejar el dato porque yo estoy bien para eso. Pero sé que usted me entiende. Bueno, no necesariamente eso es lo que pasa ahí abajo con este juguetito. Sino más bien es un juguete que emite unas ondas supersónicas de tal forma que ni siquiera toca tus genitales. Simplemente como que empieza a ser una especie de succión a razón de generar una mayor circulación, un mejor bombeo. Con esto, una concentración de sangre en el área haciéndolo sumamente sensible. Trayendo a su vez resultados increíbles cuando hablamos de términos de estimulación. Si no has probado eso, hermana, te estás tardando. Ahora, tengo que decir también, el hecho de que se haga llamar succionador de clínica no quiere decir que solamente lo puedas poner ahí. Sí, realmente es un juguete muy versátil porque lo puedes poner en otras áreas, incluso también para los caballeros. Yo invito mucho a los hombres a que lo puedan utilizar en el clande o lo puedes utilizar hasta en el niés. El niés. Sí conoces el niés, ¿verdad? Niés acá, niés allá. En medio, justo ahí. Se llama la zona perianal. Es un área sumamente estimulable para los caballeros ya que haciendo presión en este punto, una presión así interesante, puedes llegar a estimular tu próstata de forma externa. Ahora sí, te estoy succionando. Imagínate, imagínate todas las maravillas que puede hacer. Una segunda tendencia que también quiero compartir con ustedes es cuando hablamos de querer estar informados, de el bienestar sexual, de cuando pensamos en normalizar los temas de sexualidad. Y es que, cierto, hace unos años hablar de sexo todavía era muy, muy tabú. Pocas personas se atrevían a poderlo, vamos, como compartir, incluso de sobremesa impensable. Hoy día ya muchos amigos, incluso puedo decir que hasta en familia, se pueden sentar y hablar del tema con mayor naturalidad. Y esto es debido a que también pensamos en tono de salud. Salud sexual es igual a bienestar sexual. Y esto está súper en tendencia. Esto se está haciendo cada vez más vivido, más normal. Y me encanta, me encanta pensar en que las personas ya pueden ver, digamos, los apartados de las tiendas con mayor naturalidad al momento de no nada más conseguir condones, sino también pensar en hidratantes vaginales, en jabones íntimos, en lubricación, en todos estos puntos que van muy de la mano de la cosmética erótica, que durante muchos años era como penoso, incluso como hasta criticado el acercarte siquiera a estos estantes. Hoy día, pensar en ello es pensar en cuidarte. Hoy día, atender a estas necesidades es escuchar todo lo que tu cuerpo te está pidiendo. Y de verdad, espero que esta tendencia se quede. Siguiendo con estas modas, algo que también a mí me encanta, porque soy mujer, porque soy mujer, libre como gaviota y no sé qué como leona. La leona dormida se la sabe, yo no. Oye, pero ¿a poco no? Es muy, muy bonito saber que ya hay más mujeres que tienen ese despertar femenino, que están interesadas en reconectar con su cuerpo, que se dan la oportunidad de reconocerlo también. ¿Cuántas mujeres ni siquiera conocen su zona genital? Literal. O sea, al hablar de que no conocen su zona genital es que nunca han visto su vulva. Un hombre, lo he dicho muchas veces, es muy fácil que pueda conocer sus genitales. Porque, güey, ahí están. O sea, es como bajas la mirada y ¡eh! ¿Qué onda, compadre? Pero una mujer no. Una mujer literal tendría que utilizar un espejo, ponerlo entre sus piernitas para poder identificar cuáles son sus áreas importantes de, vamos, de su genitalidad. Y es importante hacerlo porque hay quienes no conocen ni siquiera dónde está su clítoris, cuál es la uretra, cuál es su apertura vaginal. Todas esas zonas que son totalmente necesarias conocer para evitar alguna catástrofe. Lo he platicado, pero bueno, se los voy a contar aquí en chisme. Me tocó una vez que una amiga me contaba que se tuvo que comprar unos óvulos vaginales para poder atender a una infección. Y decía, güey, es que neta, o sea, batallé un montón para ponérmelos porque ella estaba equivocada y se lo estaba metiendo el óvulo vaginal por la uretra. ¡Ay, atáscate esta! O sea, qué difícil es que no conozcas tu cuervo porque incluso para temas que son totalmente de salud, temas médicos, necesitas de conocer cada una de estas áreas. Así que te lo dejo de tarea. Si nunca has experimentado eso, hoy está en tendencia, ya está siendo como algo natural, está siendo algo que te invitamos a hacerlo. Conoce tu cuerpo. Es parte, es parte esencial. Hay muchas cosas, ¿cierto? Hay muchas cosas y probablemente algunas todavía nos falta trabajar, pero no me voy a ir nada más con el tono de la mujer. Tengo algo para los hombres que hoy es súper trend. Y es que los hombres pudieran estar como, no sé, cuestionándose de que por qué para el tema de los juguetes, nada más como la tecnología o la industria se enfoca en ellas. Y déjame te digo que no necesariamente. Ya hay algo que nosotros conocemos como el sex tech. El sex tech es una, digamos como un área en donde la industria de juguetería erótica se ha enfocado mucho en darle muchas oportunidades de placer al hombre. Y hay unos masturbadores, que por aquí les vamos a dejar imágenes, que favorecen un montón. ¿Y hasta dónde llega esto? Bueno, hasta términos totalmente tecnológicos, porque estos aparatitos pueden hacer succión, pueden hacer vibración, pueden calentar la zona. Incluso puedes invitar a tu pareja, atascatesta, puedes invitar a tu pareja que grave sus gemidos, sus frases cachondas, así como, ¡Ay, sí, mi amor, dale más duro, me encanta! Y tú estarlo escuchando con unos audífonos para estar acá como en el tono, en el mood, y que no se vea tan como, ¡Ay, qué raro que nada más un juguete me la estén acá! No, está ahí involucrada tu pareja de una forma tecnológica. ¡Ay, qué padre, ¿no? Hay muchísimas alternativas hoy día también para los caballeros. Siguiendo con esta tecnología, hay un término también que se está poniendo en boga, que se llaman los digisexuales. Los digisexuales son estos personajes que les encanta, son como los geeks del sexo. Les encanta todo lo que tenga que ver con la tecnología, pero en el tema sexual. Y ahora hay unos aparatitos que son de realidad virtual, como el Oculus, que algunos que son a lo mejor un poquito metidos en el tema de los videojuegos lo puedan conocer muy bien. Son como unos lentes de realidad virtual en donde puedes ver, ¡Uh! ¡Uh! No te imaginas que tantas cosas. Incluso hay quienes practican su vida íntima sin tener una pareja en ese momento. Y literal, estás, pues le estás poniendo. Con a lo mejor hasta una actriz, no por, con una facilidad para, vamos, recrear, para ver, para sentir. Porque con los lentes de realidad virtual, es que hermano, te estás cochando a la actriz. Y tú volteas y te ves una cosa así enorme. Y ves que está... ¡Cállate lo seco! Esto es, por ejemplo, parte de lo que haría una persona digisexual. Estar al tanto de todas estas alternativas de la tecnología para poder, sin necesidad de estar con alguien más, involucrarse en su despertar sexual con mano o de la mano de todas estas herramientas tecnológicas. Y por último y no menos importante, una de las tendencias que, por cierto, me encanta, es que hoy día, aún con todo esto que hemos hablado, que pudiera llegar a ser algo que enfríe o que ponga como un tanto de bloque de hielo en lo que son las relaciones íntimas, hay un grupo muy interesado en justamente hacer un sexo consciente, de generar como esta conexión de un sexo con amor. Se está poniendo en boga. Me encanta esta idea de también generar como estos acercamientos en donde escuchas a la pareja y sabes sus necesidades y sabes qué es lo que quiere y buscan, obviamente, un consenso para ir en búsqueda de satisfacerlo. Así que aplausos para todas estas personas que también están buscando generar una respuesta muchísimo más amorosa y afectiva de lo que pudiera llegar a ser un acto que tenemos incluso, por qué no decirlo, hasta muy automatizado. Rompiendo la monotonía, teniendo o generando una mejor comunicación sexual, los resultados llegan a ser extraordinarios. Así que ahí lo tienes. ¿Cuál de estas tendencias ya la estás practicando tú? ¿Cuáles también te hacen falta? Y probablemente sería bueno empezar a experimentar. Déjamelo aquí en los comentarios. Yo te agradezco muchísimo que estés conmigo y te espero en un próximo episodio. Gracias nuevamente. Mi nombre es Silvia Ochoa, psicóloga y sex coach. Hasta la próxima. ¡Chao!